Se va para abajo y pues ya no se puede ver. Así que es mejor aquí lo grampeé bien y ahí que se quede. Y solamente necesitamos unos. Así que la pizera sí puse más porque ya ven que se ocupan. Y estas me encantan. Se las voy a poner a mi librito, pero por mientras ahí que se queden. Otra cosa aquí que tengo son nada más las tijeras. Miren qué bonitas, hermosas. Y unos marcadores, dry erase markers, expo markers. Para el dry erase board este que uso acá para poner las actividades, el horario y todo eso. Y tengo unos delgaditos también aquí. Así que a veces están muy gorditos como yo. ¿What? Y pues también ocupaba unos delgados porque a veces escriben mejor también. Así que eso ha sido mi organización y pues esta bolita que me encanta ahí. No sé, a ver qué piensan ustedes. Y esto de aquí. Oh my God, cut this piece. Anyway, y pues me encantaron estas velas aquí para esconder eso, esta parte de ahí que no me gusta, el tape. Y aquí conecté para que vean que cuando está conectado, está conectando, está cargando el teléfono. Y cuando ya no, cuando se desconecta lo pueden poner solamente así. Y ya queda colgando, pero ya no se cae todo esto que se caía y luego ya uno puede pisarlo. Así que si les gustó este video, por favor regálenme un like, compartan, suscríbanse y no olviden comentar aquí abajo que me encanta cuando lo hacen. Muchas gracias por ver, les agradezco su apoyo y les mando besos y bendiciones. Y hasta el próximo video.